Con el fin de mantener el orden en Mazatlán durante Semana Santa, la oficial mayor Verónica Batiz Acosta dio a conocer que se está trabajando en un programa llamado Destino Seguro, el cual se realizará con la organización de distintas dependencias y direcciones durante esta temporada vacacional. El objetivo es ayudar a quienes se encuentren en estado inconveniente. Se van a asignar algunas unidades para que cuando nos encontremos personas en estado inconveniente sean llevados hasta sus lugares de destino, ya sea a hoteles, ya sea a sus domicilios o con un familiar o se les llamará a algún familiar para que acuda por ellos. Batiz Acosta mencionó que también se estará trabajando con cuatro rutas de 20 puntos, los cuales se estarán manejando en el operativo de Semana Santa para hacer inspecciones y vigilar que todo se encuentre de manera regular con los comerciantes. Esas cuatro rutas tienen 20 puntos, iniciando desde aquí de lo que viene siendo Olas Altas hasta Cerritos. En cada uno de los 20 puntos tendremos inspectores fijos, entre punto y punto estarán itinerantes otros inspectores. La funcionaria mencionó que no se otorgarán nuevos permisos, solo se renovarán. También se buscará evitar que negocios y bares rebasen la hora permitida para la venta y consumo de alcohol. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Carilia Macedo. Gracias. 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 Gracias.